Hay una investigación importante que está encabezada por la Fiscalía del Estado de México. Hay una colaboración por parte de las autoridades, la Fiscalía y la Policía de la Ciudad de México, así como también de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Federal, así también como por parte del CNI. Entonces, todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible. Evidentemente que por razones de la propia investigación se dará a conocer en su momento cuál es el avance y pues no queremos ningún detalle que vaya a salir ninguna filtración ni nada, porque lo que queremos es que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso. Pues decir que muchos de nosotros conocíamos a este director general, a Milton, y era un buen compañero, muy competente y muy colaborador con muchos de nosotros que hemos trabajado en los temas de seguridad en el país y pues lamentar y enviar nuestro abrazo de solidaridad a los compañeros y a la familia también de Milton. Entonces, vamos a seguir apoyando en las investigaciones que tiene la Fiscalía del Estado de México, que son serias y que seguramente quedarán con los responsables de este crimen. Gracias. 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 Gracias.